de las personas sufriendo este fuerte movimiento telórico. Buenas noches, por supuesto es una noticia en desarrollo porque hace tan solo instantes ya van a ver a continuación los momentos en los que decenas de personas corrían para evacuar en medio del pánico debido a la intensidad de este sismo que se registró a una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento ocurrió a las 11 de la noche hora local, algunos de estos videos que ustedes están viendo fueron publicados en redes sociales, acá se ven los daños en la infraestructura y también en algunos edificios que ya se han empezado a caer especialmente en la ciudad de Akadiri, Marrakech una de las principales ciudades del país. Todavía no hay un balance, no se conoce la cantidad de personas heridas o si hay víctimas mortales y tampoco pues el número de infraestructuras dañadas hasta ahora. Y según medios locales hubo ya un segundo temblor de 4.9 grados que se registró alrededor de las 11 y media de la noche, media hora después de este primer sismo es una noticia, Jenner, que está en desarrollo porque estos videos que estamos viendo son imágenes que las personas han podido subir a través de sus redes sociales, pero a raíz de estos sismos ya tenemos información que están empezando a tener problemas con internet, por lo que pues no sabemos hasta dónde podemos llegar a seguir recibiendo estas imágenes en la medida que esto siga sucediendo y si pueda o no va a haber una nueva réplica, Jenner. Claro, son las imágenes que se ven, que toda la gente ha subido a sus redes sociales imágenes de destrucción, en algunos momentos pues se han visto cómo ya han caído algunas de estas edificaciones, le repetimos se dio hacia las 11 de la noche 6.8 grados de magnitud y una fuerte réplica de más de 4 grados, la mayoría pues de las personas ya en sus casas, descansando, pero otros por supuesto, en noche de viernes, en noche de fiesta, de salir y demás, entonces son las imágenes inclusive de personas evacuando, centros comerciales y es lo que sucede a esta hora en Marruecos y no solamente le repetimos el sitio en Marruecos, sino en otros países. Los vamos a invitar, porque estas son las imágenes de lo que se tiene en redes sociales hasta el momento, pero estamos realizando un completo cubrimiento en nuestra página web, en redmás.com.co donde tienen todo el desarrollo y las más importantes noticias alrededor de este movimiento telúrico, allí tenemos urgente este terremoto que se acude a Marruecos a medianoche, así lo vieron sus habitantes, tenemos también los impactantes videos de este terremoto y la réplica que fue lo que por supuesto pues puso a las personas más nerviosas aún, luego de que se produjera el primer movimiento hacia las 11 de la noche y luego otro casi media hora después, así que minuto a minuto, completo cubrimiento redmás.com.co, Ana María. General, ya entre los daños que se conocen a esta hora, una de las principales mezquitas en Marrakech ya están registrando que se ha visto seriamente afectada por estos dos sismos, el primero de 6.8 y el segundo de 4.9 ya se empiezan a conocer estos primeros daños en una de las principales mezquitas en Marrakech estaremos haciendo un puntual y sucioso seguimiento durante esta emisión a la situación que se registra y los minutos que se viven a esta hora en Marruecos, janeiro es una noticia en desarrollo más adelante volveremos a hablar de este terremoto que sacude Marruecos y a países cercanos le repetimos 6.8 grados con una fuerte réplica también de más de 4 grados ¡Suscríbete al canal!